Amén hermanos te le damos gracias una vez más por estar con nosotros estamos en la serie de mensajes es hora de estirarse es hora de estirarse estamos hemos estado en unos mensajes de poder comenzar el año y que el señor haga algo tremendo en nuestras vidas entonces esperamos que que estos mensajes han estado trayendo a sus vidas un movimiento del señor hoy día vamos a hablar sobre el tema estira tu visión sería posible quiero comenzar con eso sería posible que tal vez poder estar en un lugar incorrecto en el momento correcto te piensa que tal vez pudiera existir o estar en un lugar correcto en el momento incorrecto por ejemplo no le ha sucedido que a veces se nos ha pasado el tiempo se nos ha pasado por ejemplo una cita que teníamos con el doctor y pensábamos que era hoy que era el día lunes a las 12 y llegamos a las 12 pero en verdad no era no era en la cita que tenía o sea lo que sucedió es que usted se equivocó entonces estaba en el lugar correcto pero al tiempo incorrecto o sea la cita tenía iba a ser el miércoles no el lunes y usted entonces llegó unos dos días antes pudiéramos decir o tal vez usted está pensando que usted está pensando que hoy día tenía que estar en tal lugar pero no era en ese lugar sino en era en otro lugar donde usted necesitaba saber y suceden esas cosas no estoy hablando hoy día de tal vez un lugar donde estar sino que estamos hablando hoy día y estamos hablando de nuestro estado mental tenemos que dejar que el señor comience a estirar nuestra visión y no estoy hablando de lo físico sino que estoy diciendo señor abre nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú tienes para nuestras vidas entremos a las escrituras en este día nos encontramos con cuatro escrituras que voy a leer usted las va a ver en las pantallas y el primero es en Isaías 55 versículo 6 que nos dice busquen al señor mientras se deje encontrar llámenlo mientras esté cercano Isaías 55 6 podemos buscar al señor donde él está en este día usted está aquí el señor está aquí con nosotros estamos buscando del señor estamos alabando al señor estábamos alabando al señor y sabemos que se siente la presencia del señor en este día y lo podemos encontrar hoy día ahora brinquemos a jeremías 29 13 que nos dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón yo no sé lo que usted ha traído y también la gente que está viendo por medio de la de la del video no sé que están buscando hoy en este día pero yo sé si estamos buscando y estamos buscando con todo nuestro corazón vamos a hallar lo que el señor tiene para nuestras vidas amén mateo 5 6 dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y luego brincamos a proverbios 20 12 que nos dice los oídos para oír y los ojos para ver hermosa pareja que el señor ha creado proverbios 20 12 entonces como dije comenzamos en este en este mensaje hoy día y en este mensaje este día estamos hablando sobre el tema estira nuestra visión y podemos decirle a veces se nos se nos opaca o se nos se nos falla nos falla la visión en nuestras vidas a veces pero necesitamos que el señor comience a trabajar con nuestra visión espiritual el primer punto ahí en sus notas usted lo va a ver primer punto nos dice ahí y ahí puede comenzar a rellenar sus notas donde dice Dios creó lugares antes de creer crear personas él tiene un lugar donde todos podemos encontrar nuestro propósito más alto él no nos bendecirá en cualquier lugar usted está de acuerdo con eso que el señor no nos va a bendecir donde nosotros no debemos de estar en otras palabras es muy raro que el señor te va a bendecir donde tú incorrectamente debes de estar el señor nos va a bendecir donde nosotros tenemos que estar y ahí es donde la bendición del señor va a caer sobre nuestras vidas ahora déjeme preguntarle esta pregunta usted se ha preguntado que por qué si sabemos que Dios Dios hizo todo dos Dios creó todo como habíamos dicho se ha preguntado cómo Dios creó el mundo cómo hizo todo el mundo y tal vez la pregunta no es esa sino que la pregunta tal vez es por qué nos creó al humano a Adán y Eva porque sabemos en Génesis que nos dice que allí creó todo el mundo y luego creó a Adán y Eva después por qué hizo eso por qué lo hizo en Génesis como dije el comienzo de todo en el capítulo uno nos dice cómo el señor cómo se creó el mundo dice que Dios hizo la luz Dios hizo el cielo hizo la tierra y los mares hizo toda la vegetación Dios creó el sol la luna las estrellas creó las criaturas del mar y el aire y también creó todas las criaturas terrenales pero al final de todo lo que había creado cuando dijo todo está listo todo está preparado todo está creado y lo aprobó y dijo todo está bien y cuando digo todo está bien hizo algo después de eso lo que Dios hizo fue muy lógico y cronológico sin el interior el otro no pudiera sobrevivir el hombre no pudiera sobrevivir si el señor no pudiera hacer algo entonces él creó el hombre y no sólo guardó lo mejor para el final sino que necesitaba proveer para el hombre y por eso hizo todo lo que tenía que hacer antes crear todo lo el mundo y todo lo que tenía que hacer y luego hizo el hombre y cuando hizo el hombre dijo ok ahora sí el hombre puede existir en el mundo entienden el hombre fue el único de la creación que pudiéramos decir y dice la palabra señor que fue hecho la imagen y enseñanza o semejanza perdón de Dios imagen y semejanza de Dios cuando Dios creó todo lo que él consideraba que era bien que era agradable y que él lo había aprobado Dios aprobó completamente toda la creación y no se hizo una sola cosa que no fue aprobada y aprobada por él entonces todo fue preparado y fue preparado para quien para el humano para que pudiera proveer para el humano Adán pudo existir nosotros podemos existir porque Dios creó todo y ahora lo que él creó nosotros podemos existir en el mundo así también en nuestra jornada en nuestro camino en nuestro vivir cotidianamente todos los días podemos vivir en esta vida llegamos a los lugares más pequeños que Dios quiere que alcancemos en nuestras vidas antes de un lugar definitivo nosotros podemos llegar y tomar esos pasos pudiéramos hablarle pasos pasos de bebé usted sabe cómo un bebé camina no camina como nosotros a veces estamos nosotros corriendo queremos alcanzar y hacer todas las cosas que queremos hacer obtener todo lo que tenemos pero un bebé apenas que va comenzando son pasos de bebé son pasos de bebé y Dios ya sabe cómo somos los humanos cómo somos tan frágil porque él nos hizo Dios nos hizo y no hay nada que él sepa que no lo puede entender él sabe todo entonces él nos da pasos pequeños para nosotros caminar en la vida pasos para tomar y de repente cuando cuando más miras hacia atrás cuando cuando estamos caminando esos pasos con el Señor miramos hacia atrás y miramos de todo lo que hemos hecho y pensábamos que apenas estábamos caminando pero cuando caminamos con el Señor el Señor nos lleva a la distancia donde él quiere que nosotros sigamos mire lo que dice Santiago 1 los versículos 12 al 4 nos dice hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos íntegros sin que les falte nada entonces la próxima vez que nosotros comencemos a pensar y por qué no he llegado y por qué por qué no he llegado al punto donde necesito estar tal vez el Señor nos quiere en un lugar y nos está dando los pasos adecuados para nuestras vidas él quiere bendecir nuestras vidas y él nos está dando nos está dando los pasos para poder seguir adelante entonces como dije entonces la próxima vez que nosotros estemos enfrentando un pequeño paso de fe y no parece no no podemos entender lo que lo que él quiere para nuestras vidas recuerde que Dios ve y nos ve el panorama completo él ve lo que está sucediendo y él es el que es suficiente para para lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas para permitirnos y darnos esos pequeños pasos a nuestro destino amén entonces el segundo punto de sus notas usted va a ver ahí todos debemos buscar nuestro lugar de bendición cuando estamos en el centro de su de tu bendición allí encontraremos la paz encuentra el lugar dulce de Dios para ti vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos de eso buscar nuestro lugar de bendición tener la bendición de Dios es lo más precioso que nosotros podemos tener tener la bendición de Dios es más precioso que poder y podamos orar que nosotros lo tengamos y también nuestra familia nuestros seres queridos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que tengamos la bendición del Señor ¿saben lo que significa? significa frutificación en nuestras vidas en otras palabras que nosotros podamos tener eso que el Señor trabaje en nuestras vidas significa luz y vida significa alegría y paz significa crecimiento y propósito para nuestras vidas personales en nuestros que tengamos eso en nuestras iglesias significa el favor de Dios en nuestros hogares en nuestras finanzas en nuestras relaciones que podamos tener lo que el Señor quiere para nuestras vidas que son las bendiciones que sólo Él nos puede dar y cuando aseguramos la bendición de Dios en nuestras vidas afecta a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos como dice la palabra del Señor la seguridad no sólo es para nosotros sino para generación tras generación y alegría para toda la mañana la bendición de Dios es puramente por gracia no la merecemos no es algo que nosotros merecemos la bendición de Dios viene porque Él, Él quiere bendecir nuestras vidas amén no lo merecemos habrá batallas y pregunto habrá batallas que tal vez si el favor de Dios está sobre nosotros cuando la bendición del Señor si el favor de Dios está sobre nosotros vamos a subir batallas sí sí va a haber sí habrá problemas pero de ninguna manera Dios siempre nos provee y provee nuestra ayuda y Él nos da lo que nosotros necesitamos aunque tengamos que caminar dice por la valle por el valle Él nos llevará hasta la cima de la montaña Él va a suplir lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas aunque podemos tener lágrimas y tengamos lágrimas por la noche en la mañana viene y viene la mañana viene con la bendición es la seguridad del Señor para nuestras vidas en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo comienza y comienza sus cartas con una oración que la gracia de Dios o el favor inmerecido estuviera con los creyentes comienza a escribir de esa manera esta oración de bendición no sólo era para para ellos pero también yo siento que esta oración es para nuestras vidas también para no sólo para los santos del Antiguo Testamento es para cada cristiano para cada creyente cada cristiano que desea que que no se enfocan en lo que es lo que el mundo da lo que el mundo que trae ese éxito sino el favor de Dios que resulta en un derramamiento a la iglesia a nuestra vida a nuestros amigos a nuestra familia a nuestra iglesia y el cuerpo de Cristo que podamos pedirle al Señor pedirle esa bendición sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo sabe que cuando hablamos de de ese lugar que tenemos que buscar y estar en ese lugar de ese lugar dulce como dije al principio encontrar el lugar dulce de Dios para nuestras vidas nosotros sabemos y voy a darle un ejemplo por ejemplo no sé de ustedes si les gusta el deporte a mí me gusta el deporte me gusta verlo yo tengo equipos que yo sigo por ejemplo si si usted habla de de el equipo de basketball de baloncesto yo a mí me gusta el equipo el equipo de los Lakers de los de los ángeles y hay algunos que que nosotros que yo he tenido como mis jugador favorito pudiera decir mi jugador favorito sería Kobe Bryant o Magic Johnson que jugaron los dos jugaron en esos equipos ya no juegan en ese equipo pero ellos sabían que cuando ellos estaban y hablo del baloncesto cuando ellos estaban estaban en su ritmo estaban en su en su tiempo ellos sabían que cuando tenían el balon y que lo iban a echar y querían y querían hacer el tiro tiraban el tiro y comenzaban a caminar así para atrás porque sabían que ese ese tiro estaban en su lugar dulce en otras palabras ellos estaban en inglés se dice su sweet spot en su lugar dulce donde la tiraban y ellos sabían ya comenzaban a caminar al otro lado del campo porque ellos sabían que iba a entrar cuando hablamos sobre diferentes deportes hablamos de hablemos de béisbol hablemos de béisbol cuando un jugador de béisbol no solo sabe de cinco años a la liga mayor de las estrellas de los grandes hablamos de béisbol y un jugador que tiene el bate va a batear y cuando va a batear él sabe donde pegarle hay un lugar en ese bate que se llama el lugar dulce porque cuando le pega la pelota en ese lugar dulce que es tal vez en el bate el bate tal vez está de este largo pero acá donde hay más madera acá enfrente hay un espacio más o menos como de dos a tres pulgadas donde si le pega ahí usted lo va a escuchar hay un sonido y ese sonido es y cuando escucha ese sonido ese sonido cuando pega la pelota así va a salir y va a salir un buen golpe un buen golpe tal vez un home run o tal vez unas dos o tres bases va a poder correr pero le pegó y le pegó bien cuando yo hablo sobre eso me acuerdo de esta palabra en el salmo ochenta y cuatro diez porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos dice el señor dice la palabra el señor escogería antes estar a la puerta de la casa de mi dios que habitar en las moradas del maldad en otras palabras como dije se llama el punto dulce como dije el bateador quiere batear y sabe donde le va a pegar porque si le pega muy arriba el bate se va a destrozar si lo pega muy abajo también se va a quebrar pero si le pega y como dije en el baloncesto o tal vez en el fútbol cuando usted le va a pegar al balon usted sabe como pegarle si le pega así de punta si le pega así de lado si le pega con el otro lado del pie como usted va a hacer la jugada para pegarle y llegar a la distancia donde usted quiere llevar el balón o quiere meter el gol usted sabe usted sabe entonces como dije el punto dulce es donde nosotros queremos estar cuando yo hablo sobre eso y hablo del deporte y el atleta pero a la misma vez como cristianos que importa eso para nosotros pero como cristianos igual como los atletas creo que como cristiano también queremos vivir en ese punto dulce si o no el punto dulce de Dios en el salmos como habíamos dicho leer acerca de tal como dice mejor es un día estar en tus atrios señor mejor punto es decir señor yo quiero yo quiero estar donde tú estás señor porque yo sé que donde tú estás señor va a haber bendición donde tú estás señor vas a contestar donde tú estás señor yo sé que cosas van a suceder donde tú estás señor yo sé que tú me vas a responder donde el señor está el punto dulce de nuestras vidas podemos decir mejor es un día en tus atrios que mil en otro lugar en otras palabras estar donde el señor está para poder recibir estar en ese lugar donde Dios está preparando para nuestras vidas para poder recibir bendición completa del señor amén hoy aceptó acepto el llamado que Dios te ha dado acepta el llamado que él ha llamado a tu vida que te ha dado y encuentra hay que encontrar ese punto dulce espiritual haz eso y pegarás un home run cada vez haz eso y podrás meter un gol haz eso y vas a ver que el señor te va a bendecir entonces como sabes como llegar al punto dulce de Dios estás aprendiendo a vivir a vivir tu vida en lugar de en lugar ideal de Dios y no gastar tu tiempo cuánto tiempo estás gastando en el punto dulce de Dios cuánto tiempo estás pidiéndole al señor cuánto tiempo pasas con el señor para llegar a lo que él realmente quiere para tu vida tercer punto allí en sus notas usted va a ver encontrado encontrado nuestro lugar dulce nos da un profundo sentido de propósito y cumplimiento como como decimos hay que observar y evaluar tu entorno hay que observar y evaluar a tu gente hay que observar y evaluar tu obediencia en otras palabras tenemos dones diferentes nosotros cada uno de nosotros somos hechos diferentes no ninguna persona es igual nuestro punto dulce es es ese lugar donde entrecruzan nuestras pasiones más grandes y nuestros talentos o habilidades en ese lugar especial donde nos sentimos más llamados donde nosotros podemos ser usados por el señor aquello que amamos aquello en lo que somos excelentes que hace que la vida valga la pena romanos 12 6 al 8 nos dice tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es la profecía que lo use en proporción con su fe si es el de animar a otros que los anime si es el que socorre a los necesitados que de con generos si es el que dirige que dirija con esmero y si es el el de mostrar compasión que lo haga con alegría como dije cada uno de nosotros tenemos diferentes dones algunos sobresalen el liderar mientras que otros tal vez alientan otros o sirven efectivamente otros hacen esto otros hacen lo segundo el plan que el señor nos ha dado la verdad es que todos los dones vienen de quien vienen de Dios hay distintas clases de dones espirituales pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo señor Dios trabaja de maneras diferentes pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros eso dice primera de corintios 12 versículo 4 al 6 entonces encontrar nuestro lugar dulce muchas veces significa el proceso complicado a encontrar a veces pensamos wow y como yo voy a llegar a ese lugar como voy a estar en mi lugar donde el señor quiere para mi vida podemos pensar y podemos tratar y a veces vamos a fallar y a veces vamos a no llegar y tal vez cosas se van a arruinar pero la cosa es no nos demos por vencidos sino que el señor está con nosotros recuerde lo que nos dice filipenses 4 13 nos recuerda esto todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo podemos hacer no deje que el miedo nos que nos haga quedarnos con ese miedo que no queremos hacer nada sino que que podamos hacer lo que el señor quiere para nuestras vidas vamos a cometer errores como dije tal vez como dije las cosas se van a arruinar pero que tengamos que tenemos que admitir que hay derrotas en nuestra vida pero tenemos que seguir adelante y los animo hoy día la persona viendo por video los animo que no se den por vencidos que el señor está con nosotros y en medio del proceso el señor nos está mostrando lo que necesitamos para nuestras vidas tenemos que usar esas derrotas y usarlas como oportunidades para describir lo que no funciona pero hay que perseverar hay que perseverar en nuestras vidas tu bulto dulce allí va a estar esperándote incluso si aún no lo has encontrado y al final es exactamente donde necesitas estar finalmente usted llega donde el señor quiere que estés en su vida entonces voy a concluir con esto concluyo con los tres puntos que tenemos en nuestras notas cuántas veces se ha dado la provisión para nuestra vida por el señor pero no estamos en condiciones de recibirlas cuántas veces hemos estado el señor quiere bendecir nuestras vidas estamos de acuerdo con eso el señor quiere bendecir nuestras vidas pero a veces no estamos en la condición para recibirla a veces no estamos donde el señor quiere como dije al principio estamos en el lugar correcto pero tal vez nuestra mente no está donde debemos de estar o sea ha hallado que a vez en cuando usted su mente no está donde tal vez el señor quiere que su mente esté estamos pensando en otras cosas pero el señor te está diciendo hey concentra en mí que yo quiero bendecir tu vida yo quiero hacer cosas milagrosas en tu vida las condiciones tal vez no están o no estamos en condición para poder recibir lo que el señor quiere para nuestras vidas entonces que debemos de hacer señor ayúdame ayuda mi mente ayuda mi corazón ayúdame señor para poder estar en esa condición en ese punto dulce donde tu señor puedes derramar sobre mi vida lo que yo necesito número dos el señor no está persiguiendo nos está persiguiendo perdón con el bien y misericordia pero estamos en condiciones no es pero estamos en condiciones en verlos en otras palabras el señor viene y tiene el bien y misericordia para su vida pero a veces no estamos en esa condición para poder verlas y podemos venir y decirle al señor señor muéstranos señor mi ojos estira mi visión que yo pueda ver lo que hay más adelante para mi vida que yo no pueda ver solamente señor lo que estoy sufriendo como dije al principio los problemas las cosas que suceden en mi vida señor que yo no pueda ver el mal sino que pueda ver señor lo que está por delante porque yo sé que tú quieres y quieres bendecir mi vida y el número tres cuando estamos en el lugar correcto con las personas correctas con ojos espirituales dios derrama como dije grandes cosas a nuestra vida dios derrama grandes cosas en nuestra vida cuantos de nosotros queremos queremos esas grandes bendiciones para nuestras vidas para mi familia para todo lo que hago que el señor pueda bendecir nuestras vidas oremos al señor querido padre celestial le damos gracias señor en este día gracias señor porque tú eres grande tú eres poderoso gracias señor porque tú eres el todopoderoso tú eres el que sabes todo tú eres el que creaste señor todo este mundo y esperaste hasta que después que estuviera todo en existencia esperaste hasta el final pero he leído a vez y he escuchado señor que a veces las cosas buenas vienen al final señor hiciste el hombre y hiciste el hombre señor para poder proveer a su vida poder llegar a la necesidad que tenía el hombre y de todo lo que habías creado tú tú diste esa bendición señor hoy día ayúdame estar en ese lugar correcto en ese lugar correcto donde yo pueda ver tu mano moviendo sobre mi vida ayúdame señor estar estar en el momento perfecto para descubrir esos dones y talentos que tú me has dado para encontrar ese lugar dulce donde tú derramas tú derramas señor sobre mi vida para encontrar ese lugar donde mi pasión mis habilidades se entrecruzan porque sé que allí donde puedo hacer el trabajo y puedo hacer el trabajo señor que tú me has dado para hacer me has llamado para hacer señor queremos hacer lo correcto señor te necesitamos y queremos recibir de ti a ti señor toda la honra y gloria y gracias señor estira nuestra visión para poder ver lo grande y poderoso que eres tu señor gracias te damos señor en este día a ti toda la honra y gloria amén amén dele un fuerte aplauso al señor amén